Voy a saludar al hincha de corazón, el hincha de Atlético Nacional, como siempre, fabulosa la asistencia. Más de 26 mil verdolagas asistieron para ver el empate ante otro equipo de la tierra, ante el equipo de Río Negro. Vamos con los hinchas de corazón, don Jackie, ¿qué más? ¿Qué más, hombre, la voz? ¿Qué más, compañero Giovanni? El gran equipo deportivo de Rafa Gol, número uno, 22 años de triunfos en radio, televisión y ahora en internet. ¿Usted con quién vino? Con mi hermano. Sí, venga, venga, para acá, jóvenes. Entonces, ¿qué vio de Nacional hoy? Un buen partido, pero no me gustó el arbitraje. No le gustó. ¿Usted qué dice? El equipo le faltan muchas cosas por mejorar, pero otra cosa que afectó fue el mal arbitraje. ¿Cuál es el hermano de ella? Ah, usted, ¿y ellos qué? Amigos. Amigos, sí, ¿el partido qué? No, pésimo, y el arbitraje peor. ¿Usted qué dice? No, pues el partido estuvo bueno, ¿cierto? El arbitraje, como siempre, defraudando ahí veces. A ver, joven, ¿usted qué hombre? ¿Bien o no? Cuénteme. Creo que no, el partido, como con Medellín, primer tiempo y un segundo muy malo, donde Nacional no encuentra el rumbo, a veces aparecen los goles, pero el equipo no funciona. ¿Usted qué dice, señora? Para mí fue excelente el juego. Sí, excelente. Excelente, porque de no ganar, de no ganar, no perdimos, sí o no. Y bueno, de todas maneras, el primer tiempo estuvo muy pasivo nacional, pero bueno, lo importante es ir sumando y sumamos y quedamos de todas maneras en el tercer puesto. Venga, córrase para acá. ¿Usted dónde es? Yo vivo en Nueva York, hace 21 años. Ah, hace 21 años. ¿Y qué? ¿Cómo le fue? ¿Coronó por allá o no? Siempre coronó. Siempre. ¿Y el partido qué? Bien, bien, vamos para arriba, vamos para arriba, vamos a seguir sumando. Un saludo para todos, un saludo. ¿Usted qué dice del partido? Estuvo muy bueno, la verdad está, yo pensé la verdad que iban a ganar las águilas, pero al fin quedamos empatados, eso es lo bueno. Deme un besito. Que Dios me la bendiga. Sigo saludando al hincha de corazón, venga joven, ese candado que botó la llave o qué? Ahí la llevan, ahí la llevan. ¿Y el partido? No, pues hermano, ave María, hay que traer mucho. A Autori le toca caminar en forma. ¿Hay que traer mucho? Mañana madruga a las 5. Ave María. ¿Usted qué dice el partido? Esperamos un poquito más. Sí. Pero bueno, espérate la voz, que sea esta la oportunidad, para si llegamos a, que vamos para estar en los octavos. Entonces, que con los abonados como que tengan un poquito de consideración y que nos dejen recargar partido por partido, que no tenga que ser el partido de todos. Ojo pues, buena recomendación. ¿Usted qué dice? No, ese árbitro que pudiéramos haber ganado si no fuera por ese árbitro. ¿Usted qué juega? ¿Usted es el árbitro en el colegio o no? No, yo soy el jugador. Ah, el jugador. ¿Usted es el dueño del balón? No. Tampoco. ¿Usted qué dice el partido? Hoy sí quiere hablar. Hace 5 años lo entrevistaste. ¿Usted qué dice el partido? No, que es que Nacional está jugando muy bien, solo que el otro equipo se defendió mucho. ¿Hace 5 años qué? Hace 5 años lo entrevistaste, que no quería hablar, lo tenía en mis hombros. Ah, y usted tenía el pelo negro y el largo, yo me acuerdo. Ah, así es. ¿Usted qué dice el partido? Bueno, yo digo que a Nacional sí le daba para ganar, pero que también el árbitro no aportó. A Nacional le falta ritmo y juega muy lento, tiene que meterle más ganas. Aquí voy a terminar, vea, con ustedes, con los hinchas de corazón, los mejores. Hagan así, señores, los hinchas verdolagas. Oiga, joven, usted parece una papa salada. Parece que sí, pero buen empate, los dos equipos jugaron muy bien. Felicitaciones a los dos. Hágale, papá. Chao, los vi. ¡Vamos, gente!